Nosotros somos el Morgan Freeman de las caricaturas. ¡Volaron a los ratos! ¡Vengan, vengan, vengan! ¡Caen! ¡No, mamers! ¡Oh, si lo mato soy muy gay! ¡Oh! Hijo de toda tu puta madre. Siéntate cuatro horas a decir mamadas, después de estar veinte horas tentando diciendo mamadas. Mis moderadores, hagan lo que quieran, nos vale verga. ¡Bien, mod! ¡Eso es! Pero no entendía de qué, a qué se refieren. O sea, como que ya no quieren moderar reales, valió verga. Verga. Moderadores, lo siento, pero aquí las cosas no funcionan así. Ok, porque están espumiendo en mi chat. ¡Oh, mira, muchos pitos! Esto es motivación. Cada pito hace un minuto más de strip. Ayuda, tengo a Deadpool aquí. ¿Es un Deadpool gris? No, uno rojo. Ok, es que se nos escapó uno gris porque el Dead lo dejó vivir. ¿Por qué? No sé, Dead nos explica. ¿Por tus bobotes? Nice foto. Órale, gracias. Por eso estuvo bueno. Parece que la anarquía en el chat de Barca provocó anarquía también en mi chat sin ninguna autorización. Aquí serán cruelmente penalizados y llevados a la horca. Moderadores, tienen permiso de letalidad absoluta. ¡Uy, soy una verga! Tú jugando muy bien. Ay, 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 ay. Ok, chat. A partir de ahora los directos empiezan cuando llame 20 horas sin dormir. Está, 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 está. Ufas. ¿Dónde está ese hijo de puta? Es cabullazo y viso. Miren, ese niño es mongolito. Es un niño con problemas, ¿no, papá? Verga, sí. ¿En qué muda andamos? ¿Qué barca es el de los chistes hoy? ¿Qué barca es el de los chistes hoy? Hoy en Estamos de la Verga. Ey, Dead, chócala, 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 bro, chócala. ¡Eso, eso! ¿Vieron quién entonces el lado está? Ven, está completamente cuerdo. Dead por acá a la derecha. ¡Dead! ¡Dead! Por aquí, por aquí. No, no, tranquilo, tranquilo. Amigos, ayuda. Dead está mal. Esto no es un meme. ¿Cuánto falta para los 900? Faltan 22 subs. Por favor, Dead. ¿Deberga 900? Ajá, así es. ¡La están rompiendo! Estoy muy orgulloso de ti. ¡Gracias! Abuelo, no te mueras. ¿No dijo que de ti pueda ser, no sé, orgulloso de...? Lo demás lo dijo en Morse. No, sí, lo dijo. Dead, ¿qué estás orgulloso, amigo? Abuelito. Estás corriendo en automático. Dead, Dead, a la derecha, a la derecha. Abuelito, no se muera, por favor. Abuelito, no se muera. Abuelito, dime tú. A ver. ¿Qué se te sabe? Abro debate. ¿El abuelito de Heidi ya falleció en la vida real? ¿Sí o no? Yo creo que ya está Heidi, ¿no? ¿Cómo que heavy? O sea, duro. Heidi, pendejo. O sea, creo que también Heidi. Que Heidi también se murió a la verga. Sí, yo digo que Heidi ya también ya valió verga. Pero, Heidi, ¿cuántos años tendrá? Pero unos 45. Nah, no mames. Hoy es 28 de la madrugada. Una cosa hay que tener presente. Ajá. Heidi, al ser su propia abuela, rompe paradigmas. Ajá. Eso es cierto. ¿No han visto a Dyke? No, nosotros somos como... ¿Han visto el programa de Morgan Freeman de Cosmos? Hay gente que te va a llegar ahí por adelantito de ti. Nosotros somos el Morgan Freeman. De las caricaturas. ¡Ey! ¡Caen! ¡Caen! ¡Vengan! ¡Vengan! ¡Caen! Nah, mames. Sí, sí. Oh, si lo mato soy muy gay. ¡Oh! ¡Oh, le di! Buenísima, buenísima. ¿Eres gay entonces? No, si lo mataba. A la verga. ¿Me hay uno ahí? ¡No mames, cheque, le di! Buena. Me van a matar. Más, dos, 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 dos. Ah, no. ¿Una más, una más? Aquí tengo a uno, aquí tengo a uno. Perfecto, ya, ya, ya. Ok. Abre esta puta caída, la arca gamer. ¿Dónde, Roberto? ¿Estás peleando? Ya, baje uno, baje uno, sí, sí, sí. Buenísimo, Juan. Quita, 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 quita. Quítate tú, tonto. Ahí está. Spaméale, spaméale. ¡A la verga, la verga, la verga, la verga! ¿Qué? Buena, 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 buena. Va abajo, va abajo, va abajo. Aquí está, aquí está. Parece que son dos, eh. Sí, aquí va el otro. Ya tiene rocket. Le di. Buenísima. Se muere, se muere, se muere. Abajo. Estoy con él. Me va a matar. Trece. No, Juan. Es algo. Buenísima, Juan. Está arriba, está arriba, está arriba. Ahí está el tío, dead. No, aquí. Está conmigo. Cuarto. Cuarto. No, 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 no. Está aquí abajito. ¿Dónde está? Aquí conmigo, aquí conmigo. Siento que está conmigo, siento que está conmigo. No sé por qué. Está con Roberto, está con Roberto. ¿Lo veo? ¡Así es! Verga, qué partido. X-Force. ¡Oh! ¡Qué bonito, Miguel! Soy muy bueno. Qué puta mierda de TikTok. La verga. Ok. Yo, viendo los TikToks de... Dilo, dilo, no hay huevos. ¡Dilo, dilo! Está bien, está bien. ¡U**ty! Ya. ¿Quién? ¿Eh? ¿Quién? 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 No. ¡U**indie! ¡Ah, ya, ya! Ok, Juan. ¿Quién? Voy a enamorar a Windy Girl. Ese es su propósito de este año. Sí. Oye, pero ya tiene novio y todo el pedo. Ah, no, pero eso sí. ¡Hola! Soy Javier. ¿Qué pedo, Javier? ¿Qué madrugado? Así es. Me levanto temprano porque la vida de un Fox Kid es muy complicada. Eso quiere decir niño que coge. No como barca que coge. ¡Niño! ¿Qué? Ya no lo dije. Lo dijiste tú, Vazca Gamer. Ok, Javier. ¿Cuál es tu rutina, Javier? Me levanto, me mastudo y me cojo mujeres. Javier, ¿cómo lo haces para coger? ¡Ah! Con el pene. No, pero pues dame detalles, ¿no? ¡Ah! Sí. ¿Qué consejo le darías a alguien virgen como yo? Eh, coge. Coge con mujeres. ¡Sí! ¡Ya me tengo que ir! Asterisco sale volando. Ok, ocupamos un juego lleno de explosiones, escenas sexuales y armas. Y todo el que esté doblado al escenario latino. Esto es Krunker, esto es Krunker. Sí, Krunker o Animal Crossing. No mames, me voy a morir en Krunker. Literal, me voy a morir. Que mejor... Animal Crossing. Animal Crossing. Qué mejor que Canelita en bikini. Ay, Canelita, hija de su puta madre. Vamos al GTA, hagamos misiones. ¿Qué tal Mortal Kombat? Ay, 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 ay. Ayuda, ayuda. Ayuda, cara de picas. Voy. Tiro unas granadas para ayudarte. Muy verga, gracias. Hago ruido. Uy, verga, no mames. ¿Cómo va la fiesta? ¿Cuál fiesta, cabrón? Aquí no hay ninguna fiesta. Aquí nomás hay decadencia. Hola, verga. Con esa pinche voz. Yo despertó a Rocío. Hola, gran soldador. ¿Cómo estás? ¿Ha despertado a Rocío DTA? Gran soldador, qué verga. No mames, qué bueno que me dicen. Andaba con el pinche pendiente. that Rossío. La vida. Paloma. La vida. La vida.